Estamos haciendo un anecdotario, de boda. ¿No te vas a peinar? Sí. Saluda, ¿tami? Sí. ¿Tami? 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 Sí. Ah, sale pues, ¿eh? Ya no te voy a cargar. No, está muy apretado todavía. Saluda. Estoy haciendo un anecdotario hoy, de cada momento de la boda, desde que se cambió Angelito, y este, hasta que acabe, hasta que acabe. Oye, pero ¿tomaste en cuenta que yo me cambié en cinco minutos? Sí, pues, nomás, qué rápido. Qué miedo es contigo, ¿eh? Qué impresión. ¿Y nosotros? Man, voltea la cámara. ¿Tami? ¿Tami? Saluda. ¡Eso! Qué difícil. Allí, ¿no? Para acá, para acá. No va. ¿Quieres qué? Listo, amigos, estamos a llorar de que me case. Pero, yo aprovecho que están todos y les presento a nuestros hijos. Por si no los conocían todos. Yo voy a aprovechar para presentarle a la mía. Hasta que llegue. Ángel, Ángel. Ángel. Suerte. Capito, los solteros se acaban. Vuelve menos la próxima. Adiós, vaquero. ¿No estás? ¿No estás? Sí, tú entras con el... Pa. Pa. Gracias. Sí. Sí, dos cosas. 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 Gracias. 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 Presidente. Gracias. Gracias. Demos gracias a Dios, ¿no? Demos gracias a Dios. Pues démosle un fuerte aplauso a los hermanos de Dios. Gracias. ¡Gracias! Gracias.